Saludos, chicas y chicos. Nos reencontramos en un video más. El día de hoy vamos a abordar un examen teórico del manual del conductor capítulo 4. Primero, invitarlos a suscribirse al canal para estar pendiente de las notificaciones de nuevos videos. Vamos a iniciar. Con la primera de las preguntas dice, ¿cuál de los siguientes elementos forman parte del sistema de dirección de un vehículo? Rótulas, columna, tambores y discos. En este caso es importante que este tema, como está compuesto por varios elementos y por varios sistemas, trabajemos en un cuaderno en unas hojas y anotemos cada uno de los componentes principales. Por ejemplo, vamos a mencionar acá, tambores y discos son dos componentes del sistema de freno de un vehículo, no del sistema de dirección. La columna es la respuesta correcta. Las rótulas forman parte del sistema de suspensión de un vehículo. Entonces, acá la respuesta correcta es la opción B. Nosotros vamos a seleccionar y el sistema automáticamente está programado con la respuesta correcta y nos lo va a indicar. Muy bien, vamos a la pregunta 2. El sistema de suspensión de los vehículos está compuesto por cuáles dos de los siguientes elementos. Zapatas y pastillas, por ejemplo, forma parte del sistema de freno de un vehículo. Bomba principal y depósito líquido forma parte del sistema de alimentación de un vehículo. Ballestas y barra de torsión sería la respuesta correcta. Forma parte del sistema de suspensión, amortiguamiento y suspensión. No es correcto. Vamos a seleccionar la opción C y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Nombre del sistema de frenos que impide que la rueda se bloquee en una frenada de emergencia o sobre superficie resbaladizas. Este sistema de frenos recibe el nombre de ABS. ABS es la respuesta correcta, AGS, PGI y FGS no son respuestas correctas. Vamos a seleccionar y vamos a enviar. Muy bien, recordemos que este examen pueden ustedes practicarlo desde la habitación en Socratic.com, manual 2030. Igualmente queda disponible todos los videos, todos los enlaces, así como un número de teléfono por si ustedes están interesados en adquirir un plan para practicar los más de 300 ejercicios que tenemos en Socratic.com y con los que muchas personas han tenido éxito en el examen. Vamos a la pregunta 4. Dos elementos o partes principales del sistema de alimentación del vehículo son depósito de combustible y bomba de combustible. Es correcto. Son dos sistemas o partes importantes del sistema de alimentación. Tambores no, forma parte del sistema de frenos. Sistema de inyectores y ballestas no es correcto. Barra estabilizadora forma parte, por ejemplo, el sistema de suspensión y pastillas del sistema de frenos. No es correcto. Entonces veamos que la opción, la única que contiene dos elementos o partes principales es la opción. Seleccionamos y enviamos. Vamos a la pregunta 5. Catalizador y silenciador son dos elementos de cuál sistema del vehículo. Sistema de escape, sistema de suspensión, sistema de alimentación o sistema de frenos. El catalizador y el silenciador son dos elementos o partes principales del sistema de escape en un vehículo. Seleccionamos la opción A y la enviamos. Muy bien, vamos a la pregunta 6. El cárter y la varilla medidora son dos elementos de cuál sistema del vehículo. Sistema de embrague, control de contaminantes, sistema eléctrico o sistema de lubricación. En este caso, el sistema que es el correcto, que tienen siete componentes o partes principales y dos de ellos, como se menciona acá, cárter y varilla medidora, es el sistema de lubricación de los vehículos. Seleccionamos la opción D y la enviamos. Vamos a la pregunta 7. Este sistema del vehículo funciona como antioxidante y mejora la acústica. Disminuye también el desgaste prematuro de las piezas. ¿A cuál sistema? Hace referencia a la definición anterior. Es el sistema de lubricación. Tiene aceite, usa aceite y esto es importante y es clave para cumplir con estas funciones que se mencionan en el texto. Seleccionamos la opción A, que es la correcta. Leemos la demás. Es importante siempre leer sistema de frenos, sistema de embrague, sistema de alimentación, pero no es correcto. Muy bien, vamos a la pregunta 8. Dos elementos o partes principales del sistema de embrague son radiador y abanico, filtro y tubo de distribución, tapón del tubo de aceite y bomba, rol de empuje y disco. Ajá, muy bien. El sistema de embrague tiene cuatro elementos, entre ellos las horquillas, por ejemplo, y en este caso dos que se mencionan de manera correcta, es el rol de empuje y el disco, que nosotros vamos a seleccionar y vamos a enviar. Vamos a la pregunta 9. Estamos por finalizar. Recuerden que ustedes pueden practicar este examen en la habitación de socratic.com manual 20 30. Igual queda disponible los enlaces en la descripción del video con todos los más de 20 videos y también un número de teléfono por si ustedes están interesados en adquirir el plan para practicar los más de 300 ejercicios. Vamos con la pregunta 9. Bomba para agua y termostato. Estos dos componentes, ¿a cuál sistema del vehículo hacen referencia? Sistema automático y sistema manual. Estos son los sistemas del vehículo, pero no es correcto. Ninguno de los dos se descartan. Sistema de embrague o sistema de lubricación. Dijimos antes, por ejemplo, que el sistema de embrague tiene cuatro componentes. Ya vimos dos y dijimos otro más, que era horquillas, y no es correcto sistema de embrague. Entonces, en este caso, la bomba para agua y el termostato forman parte del sistema de lubricación de un vehículo. Vamos a seleccionar la opción D, que es la correcta, y la vamos a dar enviar. Muy bien, vamos a la última, las preguntas. Este sistema soporta la carga del vehículo. Soporta la carga del vehículo y transmite la fuerza impulsora y de frenado. ¿A cuál sistema se referencia? Sistema de frenos, sistema de llantas, sistema de aceleración o panel de instrumentos. Es la opción B, las llantas. Soporta la carga del vehículo y además transmite fuerza para impulsarlo, para moverlo y para frenarlo, para detenerlo. La opción B es la correcta. Nosotros seleccionamos, enviamos y es correcto. Muy bien. Al final nos sale la puntuación. Excelente. Recordarles, invitarlos a suscribirse al canal, seguirnos en redes sociales y nos estaríamos viendo en un próximo video. Saludos.